¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de YouTube en el que hoy vamos a enseñaros a editar con KineMaster, una aplicación móvil, para movilitar, lógicamente, y que hacemos por petición de uno de nuestros amigos, la Fundación Yehud y Minuki en España, con la que colaboramos desde el año 2015. Para editar con KineMaster lo primero es descargarla, está disponible para iOS y Android, en la descripción de nuestro vídeo os dejaremos los enlaces para que podáis descargarla, y una vez que la abrimos, encontraremos la aplicación tal cual. Bueno, esto podéis trastear con ellos, son tonterías, son cositas de posconfiguraciones básicas, no perdéis mucho tiempo con eso ahora. Vamos a ir directamente a crear un proyecto nuevo, en esta especie de claqueta con un más. Pulsamos con nuestro pencil o nuestro dedo, y aquí tendréis los formatos. Los más habituales hoy en día son 16 novenos, que sería el formato horizontal, y 9 16avos, que sería el formato vertical, pues por ejemplo de redes como TikTok. Nosotros vamos a optar por el formato horizontal, ya que será un vídeo destinado sobre todo a YouTube. Una vez que entramos en KineMaster tenemos la interfaz, en la que se parece mucho a cualquier programa de edición de vídeo. Por el lado tenemos la ventana donde veremos el previo, el menú, y aquí debajo, como en cualquier programa de edición, el timeline, el código de tiempo, con esta barrita roja o naranja que nos marca el punto exacto del vídeo en el que estamos, y que nos va a servir para cosas como cortar, como insertar cosas, lo que queramos. Nosotros vamos a trabajar con un pequeño proyecto que hicimos con la Fundación Yehudi Menuhem, con la FIMEM, hace un tiempo. Y la diferencia entre KineMaster y otros programas de edición, es que KineMaster trabaja por capas, que por eso lo hemos elegido. Esa te permite trabajar en capas y te permite trabajarlo de manera más independiente cada elemento. Aquí tenemos, digamos, un proyecto principal, que irá aquí arriba del todo, o sea, la capa principal, y sobre él, aunque aquí aparecerá debajo, iremos intercalando, iremos poniendo las capas que nos interesan. Pero la capa principal es, digamos, más inamovible. No podemos hacer mucho con ella. Vamos a ponerlo y os lo explico. Como veis, ahora mismo solo te da la opción de galería. ¿Y esto para qué es? Pues para hacer nuestro proyecto principal. Lo que te está diciendo el programa es, ahora mismo no tengo nada con quien quiere que trabaje, rey. Entonces tenemos que incorporar un vídeo. Pulsamos galería. Y aquí tenéis que podemos elegir vídeos y fotos. A ver, si estamos trabajando edición de vídeo, yo os recomiendo trabajar con vídeos. Porque si queréis hacer un vídeo con fotos, obviamente se puede hacer. Pero por muy bien que lo queréis hacer, al ser imagen fija, se va a parecer más a un PowerPoint que a un vídeo. Una vez que ya tengo seleccionado, veis que ha aparecido en la capa de arriba del todo, le doy a OK y ya tendría seleccionado mi vídeo en mi timeline. OK. Fácil, ¿verdad? Si digo, es que esto es mucho vídeo para mí, ¿qué hago? Lo quiero ver más pequeño. Puedo ampliar o reducir el timeline como en cualquier smartphone pellizcando la pantalla. Ampliamos. Veis que van apareciendo más segundos. O reducimos hasta dejar todo el minuto y pico aquí, en un cacharrín pequeñito. Cuando yo selecciono el clip, veis que aparece un marco amarillo alrededor, con cuatro puntitos los laterales. ¿Esto qué significa? Que yo puedo estirar o acortar el vídeo, digamos recortar el vídeo o estirarlo. ¿Hasta dónde? ¿Veis que ya me he pasado? Yo lo puedo estirar hasta el máximo que dé el vídeo. En este caso es un minuto cinco. No puedo llevar el vídeo hasta diez minutos, porque no tengo material. Lo primero que vamos a hacer, como haríamos en cualquier audiovisual, es limpiar todos los problemas, incorrecciones, fallos que tiene nuestro vídeo. Porque todos nos equivocamos. Pero la magia del audiovisual es eso, chicos. Dejar solo lo que está bien. ¿Veis? Pues aquí me he equivocado. Cosas del directo, no pasa nada. Retrocedo un poco para dejarme aire. Y más o menos en este punto, en el segundo 34, yo quiero cortar y eliminar todo lo anterior que me sobraría. ¿Qué hago? Selecciono mi clip, marco amarillo y veis que aquí ha cambiado el menú, ha desaparecido la rueda y han aparecido otras opciones. Todas estas opciones podéis trastearlas tranquilamente, no vais a romper nada. Esto es simplemente lo que se trabaja en el programa. Y esto es como Las Vegas. Lo que ocurre en el KineMaster se queda en KineMaster. Entonces vamos a la primera opción. Recortar, dividir. Y veis que te da varias opciones. Recortar a la izquierda el cabezal. ¿Qué significa esto? Esta línea roja, la línea de tiempo es el cabezal. Si yo marco la primera opción, me quitará todo lo que está a la izquierda, es decir, todo lo que está en este lado de la línea. La segunda opción, a la derecha, quitará todo lo que está a la derecha. Y yo siempre opto por la tercera, que es dividir en el cabezal. Porque me crea dos clips y yo puedo borrar el que yo quiera. Y en medio aparece un más, que son las transiciones. Una transición es lo que une dos planos. Generalmente es el corte. Tú ves una película y ese, un plano, otro plano, otro plano, otro plano, otro plano. No suelen aparecer fundidos por todas partes. Cortinilla de estrellas, cortinilla en espiral, cubo en 3D. De hecho, chicos, os voy a contar un secreto. Desde el punto de vista de los profesionales del audiovisual, usar muchas transiciones es señal de que eres un novato en este tema. Entonces, no utilicéis transiciones. En audiovisual, menos es más. Pues entonces, ¿qué me interesa a mí ahora? Quitar el vídeo en el que me he equivocado. Como veis, KineMaster tiene aquí una papelera. Pero esta papelera no es para borrar el clip. Esta papelera es para borrar la marca de agua. ¿Y cómo borro la marca de agua que me va a meter KineMaster? Porque es la versión free, la versión gratuita del programa. Pues si yo que la quite me voy a decir, pues cómpranos, compra la versión pro. Entonces yo selecciono el clip que quiero borrar. Y aquí aparece otro cubo de basura, otra papelera. Y esa sí es la que va a borrar nuestro clip. Lo borro. Y veis que de minuto 5 ya se ha quedado en 30 segundos. Y aún tengo que cortar la parte del final. Selecciono. Recorto. Y aquí sí que quiero, si quiero, puedo dar a recortar la derecha para que me quite todo lo que sobra. ¿Veis que lo ha cortado automáticamente? Que yo digo, ¿me he equivocado? Pues puedo o deshacer aquí, como un control Z en ordenador, y rehacer aquí. O, como decía antes, los cuatro puntitos y puedo acortar y ampliar nuestro clip. Una vez que ya tengo mi proyecto principal limpio. Si yo quiero incorporar más planos a mi proyecto principal, los añadiré aquí en galería. Me voy al principio. O al final. Y voy incluyendo todos los planos, todas las secuencias que yo quiera. Aquí en galería. No es mi caso. El coronavirus nos ha golpeado. Hasta ahí. El coronavirus nos ha golpeado. Yo lo que suelo hacer para trabajar más a gusto en estos programas que no son tan finos como el ordenador. Es que yo corto en el cabezal y así tengo la intro por un lado y las distintas partes las voy cortando para saber que tengo que poner en cada una de ellas. Por ejemplo. Los ha generado muchísimos momentos de grana y llanto. Hasta aquí. Hasta llanto sería el siguiente punto donde yo cortaría para meter una imagen. Ya tendría tres clips del mismo vídeo y ya he sacado tres vídeos. Ahora me voy a ir al primero. ¿Por qué? Pues porque voy a hacer unos cuantos retoques en este clip. Vamos a poner un blanco y negro que siempre queda como más dramático. ¿Cómo hacemos esto? Si veis, aquí tenemos el menú principal. Cuando yo pulso el clip y se marca en amarillo, aparece un menú nuevo. Yo puedo hacer varias cosas en este menú. Aquí hay varias opciones. Para hacer lo que yo quiero, del color, me voy a ir aquí. A ajuste. Pulso. Y aquí puedo tocar el brillo, que veis como cambia. El contraste, que intensifica los negros y los blancos. Y la saturación. Que puedo darle color a tope de power, que parezco Donald Trump ahí, moreno risqueto. O puedo irme al blanco y negro, que es lo que quiero. Y no solo eso. Sino que cuando yo cuento algo muy dramático. Normalmente no lo hago desde lejos. Me acerco para contar algo. Aquí lo que vamos a hacer es un primer plano. Como me grabé yo con la cámara en plano fijo, voy a tener que hacer un falso zoom digital. No es muy recomendable. Siempre es mejor que grabéis directamente los planos que queráis con la cámara. Para hacer eso, vuelvo a seleccionar y en esa segunda opción que pone paneo y zoom, es muy básico pero bastante efectivo. Aquí tenéis la posición inicial, que sería el inicio del clip, y la posición final, que sería el final del clip. Me voy a ir a la posición inicial. Y para hacer el zoom, ya sabéis, pellizquito smartphone. Bueno, amplío y con un dedo con el pencil, arrastro hasta colocar donde yo quiero. Así. Y la posición final, voy a decirle que un poquito más cerrado. Aplicamos dándole al OK y lo vemos. ¿Veis? ¿Cómo se va acercando a mi cara? Ya tendría eso hecho. Ahora vamos al siguiente punto. ¿Veis el cambio de plano? Aparte del color, el tamaño de plano. Pero no me importa, porque yo aquí no quiero verme. Voy a meter una imagen por encima. Entonces, ¿me voy a galería? ¡No! Porque si yo incorporara esa imagen que quiero que me tape desde galería, no me taparía. La incorporaría entre este clip y este clip, porque estaría trabajando en la edición principal. Yo lo que voy a hacer es incorporar una capa. En este caso, una capa de imagen. Entonces, aquí por eso repito lo de galería, porque yo voy a llevar la imagen desde mi galería. Pero no voy a incorporarla en el proyecto principal, sino con una capa aparte. Una capa encima. Como las cebollas. Varias capas. Espero que haya quedado claro. Si no, me podéis preguntar en los comentarios. Galería. Vídeo. Y buscamos nuestro vídeo. Este creo. ¿Veis que el vídeo no ocupa toda la pantalla? ¿Por qué? Porque yo puedo, en este punto de aquí, girarlo. O puedo ampliarlo. Pero hay una manera más fácil, porque ampliarlo a ojo es complicado. Si veis en las opciones que te da este clip de vídeo, las capas, aquí tenemos uno que se llama pantalla dividida. De tal manera que veis aquí, este primer recuadro sería el hazlo tú mismo, colócalo como te dé la gana. El segundo recuadro, que es el que a mí me interesa, sería ocupar toda la pantalla. Además la ajusta perfectamente, sin tener que hacerlo yo a ojo. El siguiente sería para que se vea la mitad de abajo, mitad de arriba, mitad de izquierda, mitad de derecha. Esto para hacer pantallas partidas viene... Níquel. Claro. Cuando yo incorporo, grabo un vídeo para incorporarlo a mi proyecto, ¿qué ocurre? Que las cámaras tienen micros. Grabo el audio. Y aquí el audio no me interesa. ¿Cómo quito ese audio? Selecciono el clip que acabo de poner y entre las opciones de menú, veis que hay una que se llama extraer audio. Pulso y veis que me ha hecho otra capa, solo con el audio de este vídeo. Como yo no lo quiero, solo quiero la imagen, no me interesa el sonido, le pincho y de nuevo en la papelera borro. Y como además tampoco quiero toda esta parte de vídeo, me interesa este charquito. Por aquello del llanto, recordáis, pues es como una metáfora de eso. Entonces aquí, corto, en el cabezal, toda la parte anterior me sobra, la elimino. Y ahora arrastraría, tengo que llevar este clip, este charquito, me lo tengo que llevar aquí. Y pulsando y manteniendo pulsado, arrastro, pulso y arrastro, veis. Y me lo llevo al punto que me interesa. Y aquí de nuevo, en este punto, donde está este más, esta sección que cambiamos de plano, cortaría. Y borraría lo que no me interesa. Así que ya tendría... Y aquí incorporaríamos otro recurso. Iríamos a capa, galería, vídeos, a nuestra galería, buscaríamos... En este caso es un movimiento que hicimos con el coche. Pantalla de vida, acoplamos entero... Pero imaginad que yo este vídeo no quiero que tape, sino que quiero... Pues que aparezca como una explicación de un profe. Yo podría hacerlo aquí más pequeño, traérmelo aquí, girarlo, hacer lo que yo quiera. Pero además quiero meter texto. Vale, pues aquí tenéis... Efectos, textos, pegatinas, escritura... Puedo meter un texto. Venga, prueba. Ahí lo tenéis. Y aquí me aparece mi texto que yo puedo mover donde yo quiera. Puedo hacer más grande como yo quiera. Y es más, puedo cambiarle el color, puedo darle una animación... Puedo hacer un poco... Aquí tenéis un montón de cosas que podéis meterle. Recordad, pinchamos y dejamos pinchado. Y que quiero que dure lo que resta de vídeo, pues arrastro. Esto está muy bien aquí, vale, perfecto. Pero yo, aquí en el inicio... Pues quiero incorporar un texto, pero escrito. De mi puño y letra. También se puede con KineMaster. En la opción capa... Escritura... Y con el dedo, con el pencil, escribo. Igual, lo coloco donde yo quiera. Y diréis... Ya, pero es que se me ha olvidado grabar algo. En el menú principal, tenéis esta opción de abrir la cámara. O, en caso de que no quede grabado directamente, aquí en galería, yo incorporaría en el proyecto principal una foto, imagen, en blanco. Veis que me he incorporado un vídeo en blanco entre medias. Imaginad que yo esto quiero meter un audio. Entonces, aquí abajo tenéis el micrófono de grabar, rec, para meter una voz en off. Veis que lo he incorporado. Y yo este vídeo, este app de aquí, podría alargarlo todo lo que quisiera, todo lo que dura. En este caso, el off. Y voy a aprovechar, ya que tengo este vídeo en blanco, para explicaros cómo se hace un croma. Voy a coger uno de los cromas que ya trae KineMaster. Porque en la tienda de KineMaster, aquí, y aquí dentro de la tienda, pues tenéis recursos, tenéis efectos especiales, tenéis transiciones, fuentes para textos, músicas. ¡Ojo! Las que tienen Premium, solo se pueden descargar cuando habéis comprado la versión de pago. Y las que le ponen Free, son elementos que podéis descargar de la tienda en la versión gratuita. Pues lo que vamos a hacer para incorporar nuestro croma es incorporar una capa de la galería, en este caso, de los vídeos de KineMaster, de esos recursos que hemos cogido de la tienda, y hemos cogido, pues, estos gatos que son las más dorteras. Lo traigo a pantalla dividida, que ocupe todo. Veis que no se ve el fondo blanco. ¿Cómo quito el verde para hacer el croma? Pulsamos, y en el menú que nos aparece nuevo, del clip, veis aquí uno que pone clave de color. Clave de color, lo habilitamos, ¡tachán! ¡Magia! Y luego, ¿qué no queda muy ajustado? Pues aquí tenéis todos los ajustes que podéis ir tocando. Y veríamos cómo queda. Y estamos probando el audio de la voz en off de KineMaster. ¡Perfecto! Y diréis, bueno, pero es que quiero meter músicas. Pues, sin problema. En este menú circular, aquí donde dice audio, le pulso, y tengo músicas, efectos, cosas que tengo en el móvil. Entonces, dentro de músicas, cojo la que yo quiera, le damos al más, y lo incorporamos a nuestro proyecto, ¿veis? ¿Ok? Y vamos a ver qué tal queda. Claro, claro, claro. La música está mucho más alta que mi voz. ¿Qué tengo que hacer? Bajar la música. ¿Cómo? Pinchamos, recuadro amarillo, y en todos los menús que sale, vemos aquí que pone envolvente de volumen. Aparece aquí una línea con un botoncito. Este botoncito es lo que se llama un keyframe, un fotograma clave. Eso significa, en los programas de edición, que yo le digo al programa que en ese fotograma concreto haga algo, o que a partir de ese fotograma haga algo, o termine de hacer algo. Es muy útil, y si hacemos alguna vez un tutorial sobre DaVinci o sobre Premiere, os explicaré mejor cómo funciona. Pero aquí solo te permite hacerlo hasta donde yo sé, en los sonidos. Pero basta y sobra. Avanzo hasta donde voy a hablar. Meto un fotograma clave. ¿Veis? Que ha incorporado aquí otro botoncito. Y le digo que en ese punto, baje el volumen, hasta el 9%, por ejemplo. ¿Veis? Ha bajado la música. Muy de golpe, porque había muy poco tiempo, muy poco margen. Pero tendría la música ya de fondo. Digamos que esto ya sería lo básico. El funcionamiento básico del KineMaster. Ya con esto podréis hacer algunos vídeos bastante curiosos. Una vez que ya tengo mi vídeo hecho, lo tengo que exportar. Para exportar tengo que darle a esta opción de aquí. Y elegir las opciones. Y aquí es cuando volvéis locos con los formatos. Un Full HD 1080p, que es lo que te va a permitir, sin tener que pagar, sobra. En esta, en la tasa de fotogramas, con un 25 PAL o un 30, perfecto. Aquí podéis jugar con la calidad. Y esto, os va a incrementar el peso del vídeo. O sea, si yo subo hasta la alta calidad, son 70 MB. Y teniendo en cuenta que son 30 segundos. Entonces, aquí jugar. Si haces un vídeo de 10 minutos, lo subís a calidad tope. Y el revento dice que son 5 GB. Podéis decir, ¿qué hago con eso? Bueno, bajad la calidad, alma de cántaros. Una vez que lo tengo, le doy a exportar. Me salto a la public, aquí en Skip. Y ya lo exportaría directamente a la galería de nuestro móvil. Y estos serían los fundamentos básicos de KineMaster. Insisto, con esto vais a hacer cosas muy chulas. De todas maneras, así como siempre. Cualquier duda, cualquier cuestión, lo podéis poner en los comentarios. Preguntaros tal vez de nuestra web o de nuestro mail que tenéis aquí. Y por supuesto, suscribíos, dadle al like. Tenemos más vídeos donde podéis ver zonas de edición. Y no tengáis ningún miedo. Suscribíos a la campanita para estar al tanto de todas nuestras novedades. Y como siempre, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo aquí, en el canal de CineDuca.